En la playa se bañaba Que calor hay en la playa, dame un fresco de papaya Que calor hay en la playa, dame un fresco de papaya Después de justo el vestido, para cambiarte de ropa Pero mantuvo escondido, lo que tanto me provoca Un lunartito que tiene, muy cerquita de la boca Que calor hay en la playa, dame un fresco de papaya Que calor hay en la playa, dame un fresco de papaya Música Después se quitó el vestido, para cambiarte de ropa Pero mantuvo escondido, lo que tanto me provoca Un lunartito que tiene, muy cerquita de la boca Música Que calor hay en la playa, dame un fresco de papaya Que calor hay en la playa, dame un fresco de papaya Música 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 Música